Continuamos con esta edición de Noche de Luz, un especial de Federico Martínez, El Pachá. No te puedes quejar, esto ha sido un especial sobre El Pachá. Gracias por la oportunidad que me brinda de que la gente pueda conocer muchas cosas de mí. Tú sabes que es un país que olvida mucho, ya yo tenía 10 años fuera, ya tengo 10 meses cuando me viví El Pachá, pero hay una nueva generación, hay muchos jóvenes que surgen en los medios de comunicación, y qué bueno que tú me hayas podido abrir esta ventanita, esta puerta, para llegarle a tanta gente, que cobra con poquito lo que hacemos, lo que pensamos y cómo actuamos. 10 meses con este proyecto. Con Domingo y El Pachá. Con Domingo y El Pachá. Los sábados. Un proyecto que ha sido exitoso, aquí hemos hablado ya en extenso del mismo, pero no estuvo nominado. Prejuiciado. ¿Cuál entiendes tú que fue la verdadera razón para que no estuvieras nominado? ¿Un castigo? Sí, porque yo hice una acusación de unos dólares que se regaron, porque esta es la cosa más rara del mundo. Un bombero premiando a un taxista. ¿Qué tiene que ver los cronistas de arte premiar a cronistas deportivos? ¿Tú has visto alguna vez un cronista deportivo premiando a un cronista de arte? A un artista. Lógica, sentido común. Eso es como un vaquebolista, coja un bate y se pone a jugar pelota. No. Entonces, hubo una gran injusticia. ¿De dónde tú sacaste los datos? Me llegaron informaciones, como todo en la vida. Pero tenías pruebas. Sí, y la tengo aún. Solté eso. Decidí no echarle más leña al fuego. Yo entendía que por mi trabajo en Estados Unidos me tocaba el más destacado en el extranjero, el programa de variedades con Domingo y El Pachá, y animador del año. Pero yo entendía que era una forma de cómo... Pero le salió bien, porque me han dado premio, haya sido una manifestación de la gente. Yo no sabía que la gente no quería tanto. Nosotros hicimos... La injusticia. Nosotros hicimos casualmente un programa donde debatimos varios temas. Hay verdad, Juan Carlos Jiménez, tú sabes que luego todo lo que... Kenny Valdés y Samir Saba estuvieron con nosotros. Samir, mi hermano. Que yo no tengo el cariño, creo, ya no. Samir, mi hermano. Pero yo quiero que tú veas, o que rememores el momento donde ellos estuvieron aquí en Noche de Luz. Ok. Debía estar entre los animadores y también debía estar el programa Domingo y Pachá. Eran cinco, manito. Solamente cuatro y extraordinario, yo entiendo que está superior a él. Pero debió estar, debió ponderarse. ¿Y a quién sacamos a Nicauli? Definitivamente, claro. ¿A Nicauli? Claro que sí. Y tú has visto los números de Nicauli, porque también es eso. Yo entiendo que la producción está muy buena la de ella, es decir, y tiene muy buen manejo de rating, de verdad. Ah, no estoy... Porque yo creo que hay que ponderar ambas cosas. No solamente el asunto se trata también de números, se trata de... Ay, ¿de qué? Se trata de incidencia. 50-50. Yo creo que tiene que haber una balanza. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Samir? En el caso de... Del programa. Del programa y él como presentado. Y de Domingo. Con Domingo y el Pachá se ponderó. Estuvo ponderado. No quedó en las votaciones. ¿Por qué la Asamblea decidió que no? Bueno, cada quien sabrá por qué votó en contra o no. No, ¿entiendes? Yo te diría qué es lo que yo le critico al Pachá. Mi amigo del alma, y lo he dicho siempre, lo adoro. Pero entiendo que este tipo de cosas él no las sabe manejar. No. Y que la forma en la que él las enfrenta públicamente es lo que hace que la gente no lo tome en serio. El Pachá ha hablado hasta de demanda. Pero usted una demanda. Yo me sorprendí. Yo entiendo que lo de la demanda es un exceso del Pachá. Yo no estoy de acuerdo con su exclusión. Pero es un exceso. Definitivamente es un exceso. De hablar de demanda. De emplazar a Croarte, al presidente. No, de transmitir la transmisión. Y de hacer incluso acusaciones así a la ligera. Que deben estar cimentadas sobre una base, ¿no? Sobre una base. Sí entiendo, sí entiendo que debió restar. Y que hubo una retaliación. Eso es evidente, que hubo una retaliación contra él. Volvemos al tema personal. Sí. Así es. Regresamos entonces. Porque yo entiendo que una de las cosas más evidentes del Pachá es que reclama un premio. Y yo creo que un artista no tiene que reclamar un premio. Su trabajo tiene que hablar por él. Y las conductas del Pachá. Yo recuerdo cómo se bajó los pantalones. Sin necesidad. En plena alfombra. Por eso no lo nominaron. Para que él, como profesional. Porque se bajó los pantalones no lo nominaron. No, no, no. Tú te vas una cosa. No, no, no. Ya hace tiempo ya. Sí, pero tú te vas una cosa. Pero como profesional. Precisamente. Eso no le suma. Porque él, como presentador, como animador, que hable su trabajo por él. Pero esas acciones yo entiendo que no tienen sentido. Es algo más para llamar la atención. Porque a él le gusta eso. Al final le está logrando un objetivo. Él está logrando un objetivo. Que todo el mundo hable de él. Él lo está nominado. Sí. Y todos estamos hablando del Pachá en este momento. Mírame nosotros dónde estamos. ¿Tendrá asideros jurídicos su intención de demanda? Yo no lo creo. ¿Qué te gusta más? ¿Que te ignoren olímpicamente como persona o como profesional? Me molesta y me duele la injusticia. Que por primera vez en la historia, Luz García, un comunicador llama por nombre y acusa, como lo hice yo el pasado año. Yo recuerdo que mi hermano Rubí Pérez tiró unas andanadas contra los premios. Después recuerdo que Luis Medrano dijo que había que fulmigar. Yo llamé por nombre y acusé. Es como que tú acuses al presidente de la asociación de abogados. El presidente de la asociación de abogados llama a una asamblea, a todo el equipo y dice, señores, hay una acusación, vamos a reunirnos, vamos a escuchar. Tú acusas a alguien, te llevan a la corte, entiendas a los tribunales, el juez te pregunta, tú llevas las pruebas. A mí no se me dio la oportunidad, a mí me condenaron injustificadamente. Lo dice Juan Carlos, ¿cómo tienes pruebas? Bueno, es una alegación de una suposición. ¿Tienes tú entonces que estás por encima del nivel de Hochi, en términos de producción? Tenemos la mejor producción que se hace en este país, pero hay un clan, hay un grupo. ¿Hablan los números, como dice Kenny? ¿No está Hochi número uno? ¿Qué número? Si aquí 10 cajitas determinan 8 millones de personas. Es una falsa. ¿De qué número tú me hablas? Háblame de Nielsen, háblame de Albitrón, que tienen un VIP, que cada vez que cambian, inmediatamente se registra y yo salgo número uno. Yo tengo la historia de la radio de Nueva York y la televisión, el de mayor rating. ¿De qué número tú me hablas? Si 10 cajitas, el 80%, el 75% de quienes están mirando este programa ahora mismo son antenas, los minas, el millón, el ejido de Santiago, Pueblo Nuevo y la registradora de rating en este país. ¿No registra los barrios? Son 300. Ah, son 300. Hay una equivocación, entonces no sirve. Tú no me puedes basar a mí en un país de 8 millones, 9 millones de televisores y que 300 te ríen un determinado rating. Eso no existe. Es una fabulación, es una mentira. La misma Kenny dice que los premios no se reclaman, no se exigen, no se piden. Ella entiende que tú lo estás pidiendo, que lo estás reclamando. Es un criterio que hay que respetárselo a ella. Porque esa misma Kenny, amiga mía, no fue a Santiago y investigó que en la fila de votación había un grupo que decía, hay que votar por él, hay que votar por el otro. Porque lo hay en todo. Donde hay grupos que pasan de 5, de 10, pasan los trabajos, pasan la casa, pasan todo. Pero yo los perdono. El pueblo está ahí. ¿Realmente pensabas tú demandar a Máximo Jiménez, presidente de Acroarte? ¿Y basado en qué? En Estados Unidos sí. Por asunto personal, por una acusación que yo hice, por no escucharme. Yo puedo argumentar un sinnúmero de situaciones, por ejemplo, problemas psicológicos que me han ocasionado por asumir una institución personal y no profesional. Hay muchos elementos, pero no hay necesidad. Yo no soy ese tipo de persona y no vale la pena. El 9 son los premios. El 10 yo sigo siempre el pachá. ¿Vas a los premios? No, no me interesa. Eso pasó. Le deseo todo lo mejor, que le vaya muy bien. Pero esa entidad está muy sucia. Tiene que ser limpiada. No se corresponde que tantas figuras... ¿Tú sabes lo que es dejar fuera a Quinito Méndez? El tema que más sonó en este país fue de lo mío. En la historia de la música en este país no ha sonado un tema más que el que le hizo Quinito a Danilo Medina. No se corresponde que figuras no estén nominadas y que han hecho un trabajo. Todo porque no tienen un relacionado al público, porque hay que mandar una revisión. ¿Qué es eso? Esa institución necesita de una revisión. Y bueno, a tal punto que lo han dicho Dioses Cáceres, lo han planteado un sinnúmero de periodistas. No soy yo que estoy equivocado. Tanta gente, Luz García, no se puede equivocar. Tú puedes caerle bien al dueño del canal y puedes caerle bien a dos empresas. Pero tus hechos están ahí desde formalmente informal, cuando hacía el show con Aguiló, el show del mediodía, ganaste mi República Dominicana, Luz García con su programa. Porque tú tienes carisma, porque tú tienes gracia, porque hay una trayectoria en ti. Por más linda que tú seas, por más pegada que tú estés, si tú no sales de esa pantalla, Luz García, yo tengo 23 años en los medios. Formalmente, porque me inicié atrás de Alejandro Sánchez, Feo Nuclear, en Radio Azul, comprándole café y pasándole disco a José Guillermo Suet, JG, y a Nelson Javier el Cocodrilo. Entonces, cuando tú evalúas, es como una persona que esté casada. Pasa de cinco años, tú tienes que respetar a ese hombre, bueno, malo, regular, tienes cinco años. Por eso te da tanto, con esos 23 años de trayectoria, de carrera, con el carisma, con el cariño del público, que no te tomaran en cuenta y no te nominaran. Me dolió, me dio la injusticia. Yo no aguanto la injusticia más. ¿Te ves una vez más en ese escenario, conduciendo los premios soberanos? Cuando ven una nueva directiva que sea justa y entienda que realmente hay muchas cosas ahí que no se debieron hacer. Por ejemplo, Luis Sovalle, un hermano, un caballero. Pero tú sabes la gente, yo te voy a mencionar 10 personas que deben de ser premiadas, y a Luis Sovalle lo premiaron el año pasado, que tiene todos los méritos, pero habían otros que debieron ser premiados y no otra vez, porque hay falta ahí de tacto. Ahí hay unas relaciones públicas dentro de una oficina, programas de televisión favorecidos, orquesta favorecida, que han hecho su trabajo, pero en vez de tener cuatro o cinco nominaciones, pudieron repartirlas. Yo te puse el ejemplo a Quinito, para decirte lo así, mi hermano Quine. No hay un disco que haya sonado más en este país que Quinito Méndez. No hay una figura que haya tenido mayor trascendencia en los medios de comunicación, como Federico Martínez, el Pachá. Tú no puedes olvidar de eso, una realidad. Y los hechos están ahí. Los hechos están ahí, y nosotros estamos con él. Y la verdad. Y la verdad está ahí. Cuando regresemos, todavía queda mucho más. De Federico Martínez, el Pachá, en Noche del Listo. Qué divertido. Así que no se vuelvan. Esto no es Hoche, que te evitamos a ver el mirador, que te tomamos bicicleta, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me mata la gente!